4.5, saludo a Byron, que estuvo de visita por aquí breve, es entre ellas. Tú sabes que nuestro amigo Barbarita, de los dueños del 5. Ángel Luis, mi hermana. Le realizó una entrevista de esas controversiales que él hace, Melvin. Él mejor haciendo entrevistas controversiales. Sí, a nuestro amigo y hermano Chimbala. ¿Qué pasó? Chimbala se encuentra de gira por Estados Unidos y en una de esas paradas técnicas, antes de los conciertos. Ahí vino y lo abordó nuestro amigo Barbarita, el rey de la farándula de Nueva York. Sí. Y entrevistó al pequeñito. En la entrevista sale a relucir. ¿Qué dice el pequeño? Unas declaraciones de Chimbala. De Chimbala, las cuales fueron reproducidas por muchísimos portales de internet, incluyendo a los foquemusic.net. Dijo Chimbala de que el dembow, él lo admite, que ha saturado un poco. Sí, que ha saturado un poco. Que muchos exponentes están haciendo el mismo ritmo. Usando el mismo ritmo, ¿no? Pero yo creo y difiero un poco de mi hermano. Ya que un día, mira, uno, un día, el dembow cambió. El día que el dembow cambió. ¿Sabes cuándo fue? ¿Cuándo? El día que salió pa' la calle, la colaboración del mayor y Shadow Blow, como antes. Ese día, el dembow en su base natural, donde el ground, cambió. Secreto es un caso excepcional de ese ritmo. Él pegó en ese ritmo, pero para mí Secreto no es dembow. No es dembow, señores, no lo es. Igual que un musicólogo. Que pegue lo cualquiera, para mí no es dembow, señores. Señores, esa canción como antes dio paso a canciones como Va a Seguí. Dio paso a canciones como la de Super Nuevo, ¿verdad? Tú no me das nota. Sí, tú no me das nota. Dio paso a una canción como La Velita. Dio paso. A la de Buloba. ¿Verdad? No, porque eso no suena un dembow, ¿no? Eso no suena un dembow así. ¿Es un dembow? No, no, no. Es un ritmo bien. Y dio paso a un sinnúmero de dembow. No, eso, calentarte que él tampoco, che. Eso es rico. Sí, pero, 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 pero. No es dembow, pero no se puede decir que es un techno. No, nada de eso, no. Viene por ahí. Son mezclas. Entonces, el dembow lo que ha pasado es que ha cambiado musical y liricalmente. Te le han agregado colores. Sí, ese dembow repetitivo de, toma, ropa, tú, chaca, pa, ese dembow está ahora mismo obsoleto. Ya mañana, pasado, tras pasado o el lunes, si vuelve para atrás es otra cosa. Y no descartamos que hayan artistas que todavía peguen con ese tema. Obligado. Con ese, con ese, perdón, con ese ritmo, así como repetitivo. Con esa técnica. Por ejemplo, la lata fue un dembow de este tipo, más o menos. No, no, tan repetitivo, ¿no? Si tú te fijas bien, tiene unos cambios musicales. Sí, pero, por ejemplo, la pongo fina sigue siendo un dembow casi normalito. La pongo fina, fina. De lo poco. De lo poco. Pero la lata le meten una cotorra muy necia. Una cotorra muy necia. Y, 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 obviamente, alfa siempre es muy innovador. La gente como que siempre se queda boquiabierta con, con las cosas que hace alfa. Pero, tiene mucha razón Santiago. Ya el dembow no es ni que simple dembow así repetitivo como fue hace unos años. Pero, Melvin, Santiago, cabe recalcar que es natural. Este cambio también lo sufrió el reggaetón de Puerto Rico. Totalmente. O sea, es normal que te pase ahora. No, el mismo dembow, porque si tú te fijas, los dinois, playeros y esas vainas eran un loop ahí entregado. Y vino los lunitunes y ese coro. Y ahí fue que le metieron la melodía a lo que era el dembow. Todo en ese tiempo. Y se volvió reggaetón. Y se volvió reggaetón. Entonces al reggaetón le sacaron el jugo. Es muy posible que República Dominicana le saque el jugo a esta nueva técnica del dembow. Que es como un dembow como así como medio, medio. Con melodía. Con melodía swing. Lamentamos que con este cambio, Santiago, tú lo sabes, van a desaparecer productores y artistas. Dado nombre. Si tú tienes valor. Bueno. Que es que tú vas, él introduce el tema, ¿verdad? Y se manda. Alzheimer. Sufro de Alzheimer. Alzheimer. Sí, pero Alzheimer. ¿Te gustó ahí, no? Sí, no, tú estás bien. Loco, tú sabes de todo, te sabes de todo, men, este tipo. Doctor, hay que leer, doctor. Doctor, la mano de tuitea de noche y vaina internet de noche. Sí, que sagitario y físico. Hay que leer, doctor. Sí, y que aviso para roquear. Doctor, hay un BBC Mundo punto con. No solo de aviso para roquear vive el hombre, doctor. Doctor, hay un BBC Mundo punto con. Yo iba a leer hoy cuando llegué a casa y me llegó un mensaje al WhatsApp. Ajá. Mira el código ahí de envío, ¿qué hago? Leo. Virgo. Virgo.